Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo directo en Mentes Positivas. Espero que estén muy bien, que hayan tenido un feliz viernes, que hoy estén teniendo una buena noche de viernes. Bueno, les cuento de qué vamos a hablar. Les dije, yo les conté esta semana que nos vimos, creo que fue como el miércoles, si mal no estoy, que hoy iniciábamos, empezábamos a hablar de un nuevo libro, que les iba a contar un poco acerca del libro que íbamos a empezar a hablar y que íbamos a empezar a analizar. Entonces, vamos a empezar, ustedes saben que generalmente cuando introduzco un libro nuevo acá al canal, lo que hago es que les hablo como de un capítulo que me parece sumamente importante en el libro, y así como que los enamoro del libro, y los invito a que lo conozcan y les pregunto si ustedes lo conocen y si quieren que lo sigamos analizando. Vamos a hablar del libro ¿Cómo sanar tu historia familiar? Este libro nos da cinco pasos para liberarnos de los patrones destructivos. Yo ya les compartí temas sobre las constelaciones familiares, ya les he compartido análisis de libros, ya les he compartido también videos cortos sobre las heridas de la infancia, y en muchos comentarios me lo han dicho, y es verdad, hay que dar soluciones, no más problemas. Entonces, yo ya les he contado, bueno, esta es la herida del abandono, esta es la herida del rechazo, esta es la herida de la humillación, esta es tan herida, se produce con mamá. En el libro Sanando la herida materna de Aura Medina, habían unos pocos ejercicios, ahí ese libro lo vi como una introducción, como para saber, bueno, cuál es la herida materna, cómo se produce, cómo nos afecta, pero en realidad se nos dieron algunas herramientas muy pequeñitas como para poder trabajarla. Si bien es cierto que estas heridas de la infancia y estas heridas con nuestros padres, yo siempre les recomiendo que las trabajemos, siempre con la compañía, la ayuda y la guía de un profesional, también es cierto que hay libros que nos pueden servir muchísimo, libros que nos pueden ayudar a transitar el camino de la sanación por nosotros mismos, que nos pueden ayudar a identificar primero qué es lo que tenemos que sanar y segundo, nos pueden dar algunas herramientas como algunos ejercicios de introspección, algunos ejercicios de meditación, y les cuento, bueno, les cuento un poquito porque yo les dije, vamos a dejar el tema de las heridas por un tiempito, entonces ahí voy a hacer un paréntesis. En los directos, cuando hagamos en vivos, yo les voy a estar compartiendo sobre este tema, sobre estos libros, porque yo sé que es un tema sumamente importante, sé que muchos de ustedes, hay muchas personas nuevas que llegaron acá por este dolor no es mío, entonces soy consciente que, bueno, se toca mucho el tema superficialmente, pero queremos ahondar más, primero eso, y segundo, también les quiero hacer una invitación, les quiero contar algo que la semana, yo creo que en dos o tres semanas les voy a compartir algo, voy a realizar un taller de sanación de la herida materna, entonces, como yo les he dicho a ustedes que no creo como en las casualidades, casualmente anoche, estaba como pensando qué libro les iba a compartir, tenía tres opciones, primero, tenía Encuentra a tu persona vitamina, segundo, tenía uno de Marc Reclau, que se llama ¿Por qué yo? ¿Cómo y por qué a mí? Y tercero, tenía esta opción de este libro de ¿Cómo sanar tu historia familiar? Casualmente, hoy me levanté, vi como un anuncio en un grupo de una conocida de este taller, y me pareció un taller súper chévere que quiero tomar, entonces dije, ok, voy a hacer el taller, y vengo y les cuento, les comparto, casualmente, les comparto cómo, cómo sanar esa herida materna, entonces, les voy a dejar por acá, vamos a analizar libros, tengo una carpeta de libros grandísima, que encontré anoche, en todo eso, en toda mi crisis meditativa, y esta mañana, ya que me decidí hablarles a ustedes de este libro, me dije, bueno, vamos a buscar libros, ahora sí, de cómo sanar esas heridas, voy a dejar de estales, tirando como el ganchito, y diciéndoles, de pronto tienen esta herida, esta herida fue con papá, esta herida fue con mamá, y vamos a empezar a trabajar, como tal, en la sanación, nos vamos a enfocar en cómo sanarla, les voy a compartir, vamos a empezar con este libro de Rebeca Linder, que nos explica, bueno, vamos a hablar hoy, de la introducción un poquito del libro, nos dice, bueno, sanando familias, y curándonos a nosotros, les voy a compartir, como les dije, un capítulo, como tal, es unas partes del primer capítulo, el análisis en sí, lo iniciamos el lunes, y creo que como vamos a estar como una semanita, toda la semana entrante, una o dos semanitas hablando bien de este libro, porque es un libro muy interesante, es un libro muy pequeño, en realidad, es un libro muy corto, y es un libro muy bonito, porque el libro desde el inicio, desde la introducción, nos dice, cualquiera de nosotros, todos tenemos el potencial, de convertirnos en alguien, que puede romper los ciclos, intergeneracionales de hábitos, y patrones insanos, muchísimas veces, cuando identificamos los patrones, de comportamiento de nuestra familia, y acá les voy a contar una historia, que nos comparten la introducción, muchas veces nos justificamos diciendo, siempre se ha hecho así, mi mamá lo hacía así, mi abuela pensaba así, entonces por eso yo me comporto de esa manera, pero acá nos dice algo muy importante, que me gusta mucho, y es, todos tenemos el potencial, para ser el que sane, todos podemos cortar, esas cadenas de dolor, de maltrato, todos podemos cortar, esos patrones, acá vamos a hablar de limitaciones, de en cuanto a la economía, limitaciones emocionales, limitaciones espirituales, limitaciones personales, que han ido pasando, de generación en generación, acá al final de este capítulo, que les voy a compartir, y de este análisis de hoy, porque hoy solo les voy a compartir, una partecita de la introducción, una partecita del primer capítulo, como les digo, lo que vengo es a compartirles el libro, y a dejarles a ustedes, como siempre, me gusta que participen, me gusta que me cuenten, si conocen el libro, si quieren que sigamos haciendo el análisis, como les he dicho, su opinión es muy importante para mí, entonces, yo les comparto un capítulo, los enamoro del libro, y ustedes me dicen, bueno Daniela, si analicemoslo, vale la pena que hablemos una o dos semanas, de este libro, o no, mira, saltemos a otro, y por qué, porque como les dije, tengo como una lista de varios libros, que les voy a compartir, ya sobre la sanación como tal, de las heridas, y en dos semanas, ya les cuento los resultados del taller, que estuve haciendo, y les comparto la información, la idea, es que en el taller, como que me dan toda la información, como tal, como en PDF, entonces es como unos manuales, muy interesantes de tener, que ya es directamente con unos terapeutas, entonces también quiero hacer con ustedes, yo creo que al final, bueno, al finalizar el taller, que creo que dura como dos, tres semanas, es algo muy corto en realidad, quiero hacer como un sorteo con ustedes, para a cinco de ustedes, enviarles toda la información, y todos los videos, y todas las meditaciones, las meditaciones, y las hago con mi voz, para que ustedes también puedan participar, de ese taller, de sanación de la herida materna, entonces antes de empezar, y terminar con los avisos parroquiales, también les dejo por acá, un enlace de la ventana de tu alma, recuerden que es un canal, donde comparto contenido con mi esposo, él allí está hablando, de un reto de 28 días, para utilizar, la magia de la gratitud, en nuestra vida, quienes han leído, el libro, la magia, de Rhonda Byrne, entenderán, cómo existe una palabra mágica, para abrir las puertas, a todo lo que deseamos, y esa palabra mágica, es gracias, quienes estuvieron acá conmigo, lo han escuchado, el libro, El Poder de la Gratitud, que les compartí, sabrán que la gratitud, es una palabra, el gracias, es una palabra mágica, una palabra, que nos abre las puertas, de todo lo que nosotros, deseamos manifestar, en nuestra vida, entonces los invito, muy cordialmente, están invitados cordialmente, a que vayan, hoy es el segundo día, del reto de la gratitud, entonces el video de hoy, los invito a que vayan, lo vean, y se tomen el tiempo, de hacer ustedes, este reto de la gratitud, la otra semana, estén muy pendientes, de los audios, de los 28 audios, porque también les voy a compartir, algunos con mi voz, entonces por allá me saludan, por allá me dejan el comentario, y me dejan el apoyo, entonces bueno, los voy a saludar por acá, y entonces empezamos, les parece, muy buenas noches para Luz, Mariela, Wolfan, Alejandra, Mónica, Yolanda, Rosalba, Diana, Odili, Liz, muy buenas noches, Luz, me encantaría recomendarte, un terapeuta en México, pero no conozco, sin embargo voy a preguntar, en mi círculo cercano, o me puedes escribir, para qué necesitas el terapeuta, que yo tengo, un equipo de terapeutas, que conozco amigos, que trabaja en muchos temas, entonces si algo te recomiendo, alguno de Colombia, que trabaja también en línea, Diana, Marinam, Fernando, Leonor, hola, muy buenas noches, Claudia, Carlos, varios, sí, lleva varios días sin transmitir, en vivo, Luz, Ángela, Mariela, Ángela, Luz, listo, cuéntame para qué necesitas entonces el terapeuta de uno, entonces yo miro si te enlazo con alguno conocido, Adri, hola, muy buenas noches, Adri, yo estaba, yo pensé que te habías enojado conmigo, y por eso no me habías vuelto a escribir del libro, yo me quedé esperando que me dijeras qué libro querías, entonces dale, enseguida te dejo por acá el correo para que me escribas, listo, Sabina, Virginia, Diana, muy buenas noches, Alexa, Morusa, Paola y Marinés, muy buenas noches para ustedes, muy buenas noches para todos, y ahora sí, empecemos pues a hablar de cómo sanar nuestra historia familiar, libro de Rebeca Linder, un libro precioso, un libro recomendadísimo, un libro que los invito que se tomen el tiempo de leerlo, o si quieren, pues me acompañan en todo el análisis y después leen el libro, o algo así, listo, vamos a dar cuenta, hoy cambié, me corrí un poquito, yo no sé si estamos en Mercurio y Retrógrado o algo, pero estoy como trasteándome para todo lado, listo, todos tenemos el potencial de convertirnos en alguien que puede romper ciclos intergeneracionales de hábitos y patrones insanos, muchísimas veces lo que pasa es que nos subestimamos, subestimamos nuestro poder para sanar, entonces he leído muchos comentarios, yo les he contado que las decisiones de los libros a veces también las tomo en base a los comentarios que leo de ustedes, entonces ahí sé si retomar un tema o si dejar un tema, y he leído muchos comentarios de a mí me gustaría sanar, pero siento que la relación con mi mamá es muy mala, a mí me gustaría ser quien rompa estas cadenas, pero no sé cómo hacerlo, yo no creo en mí, entonces para poder empezar con, para poder empezar con esto de la sanación, para poder cortar, cortamos no solo por nosotros, sino por los que vienen después de nosotros y también los que nos precedieron, tenemos que creernos, tenemos que ser muy seguros de nosotros mismos y decir, yo puedo, esta herida, esta relación y este dolor con mamá o con papá, esto se muere conmigo, yo se los cuento como, ustedes saben que yo les pongo ejemplos como de situaciones personales, y a mí me ha pasado muchísimo en este proceso de sanación, que en varios comentarios cuando estuvimos hablando de la herida materna me decían, bueno, pero pudiste sanar la herida con mamá y sigo en el proceso, y ha sido un proceso de convencerme, nosotros somos varios hermanos y digamos que cada quien tomó su camino, pero hablando entre todos nadie, hay hermanos que todavía sufren la ausencia de papá o de pronto la relación con mamá, entonces ninguno se ha tomado el trabajo de decir, no venga, es que eso se tiene que morir conmigo, y uno de mis compromisos personales ha sido que todas esas heridas y ese dolor se mueren conmigo, que yo corto, yo me comprometo a que mis futuras generaciones no carguen con ese dolor, porque soy consciente que el dolor que de pronto puede estar en mí por la relación con alguno de mis progenitores, no solo está en mí, yo simplemente soy el síntoma, yo simplemente lo manifesté, pero ese dolor viene de atrás, y cómo supe que ese dolor venía de atrás, investigando mi historia familiar, saber quién más tuvo, tenía ese sentimiento, saber quién más pasó por eso, saber quién más maternó a su propia madre, saber quién más maternó a sus hermanos, saber quién más sufrió a su padre, saber quién más tuvo abandono de su padre, y entonces cuando te permites indagar en tu familia, te das cuenta que no, que no sorpresa, tú no eres el único, tú simplemente manifestaste y fuiste el síntoma, entonces ya es creerte y decir, claro, es que yo en algún momento me identifiqué como una víctima, yo en algún momento lloré, yo en algún momento sufrí, yo en algún momento dije, Dios mío, porque a mí si yo solo soy una niña, yo solo soy un niño, no, ya es mirar el adulto y decir, no venga, esto se corta conmigo, y yo me lo tengo que creer, entonces si quieren hacer este camino de sanación, lo primero que les recomiendo, para que ustedes dejen de cargar ese dolor, para que puedan sanar esas heridas, es creer en ustedes mismos, creer que ustedes pueden hacerlo, que ustedes tienen el poder para ser quienes corten ese lazo de dolor, quienes corten esas heridas, al hacer esto, no solo influimos positivamente en generaciones futuras, sino que también lo hacemos sobre las personas vivas, que puedan haber creado o transmitido esas mismas tendencias, hábitos o patrones destructivos, cuando nosotros nos comprometemos a sanar nuestra historia familiar, también influimos, no solo en las generaciones que vienen después de nosotros, sino en los miembros de nuestra familia, recuerden, más adelante voy a hablar un poquito, yo les compartí con un podcast de la sanación ancestral, más adelante vamos a hablar como tal bien, de cómo entender nuestro árbol genealógico, de cómo la energía familiar, de cómo prácticamente somos un espíritu familiar, regado como por ramitas que se transformaron en varias personas, y cómo en realidad estamos unidos, y que el hecho de simplemente decir, no me identifico con ellos, sigo ahí unido a ese mismo árbol, cómo trabajar esto, de una manera energéticamente amorosa, para poder entender, por qué es importante, cuando sanamos nosotros, nosotros sanamos el futuro, y también sanamos a los miembros vivos de nuestra familia, ¿cómo lo hacemos? Lo podemos ver desde un punto de vista energético, también lo podemos ver desde un punto de vista, de que yo cambio mi actitud, cambio mi comportamiento, y ahora que les estoy compartiendo, en el canal de mi esposo, que estamos compartiendo en la ventana de tu alma, mucho contenido sobre la ley de la atracción, que otra vez los invito a que lo vean, y también en mi canal secundario Literatura Universal, a partir del domingo, yo les había dicho, que quería retomar otra vez, los orígenes de mentes positivas, pero en otro canal, cuando hablábamos mucho de metafísica, de la ley de la atracción, de la ley de la asunción, lo voy a retomar en Literatura Universal, entonces también allá los invito a que vayan, y se suscriban, desde ese punto de vista también energético, podemos ver que, cuando nosotros sanamos, las personas nos empiezan a ver diferente, digamos que, no recuerdo de qué libro era, creo que es de un libro de Wendeyer, que dice, cuando tú empiezas a sanar, te empiezas a ver diferente, y las personas empiezan a decir, es que te veo diferente, pero no sé qué es, veo que tus ojos son diferentes, caminas diferente, te estás comportando diferente, pero no sé qué es lo que pasa en ti, y no logro identificar muchísimas veces, eso es que bueno, tomamos la iniciativa de empezar a sanar, y por eso empezamos a vernos, de una manera diferente, a como siempre nos han visto, ahora sí les voy a compartir esta introducción, que me gustó muchísimo, creo que esta introducción, está en un libro de, ya había leído esta historia, creo que en un libro de Brian Ways, creo que muchas vidas, muchos maestros, y no estoy mal, es que esta historia, yo la conozco de algún libro, pero no me acuerdo bien, entonces permítanme, yo me acomodo por acá, es que no estoy en mi silla, ustedes saben que yo sufro para sentarme, la historia va así, era así una vez una joven recién casada, que empezó a cocinar un jamón para la cena, cuando le cortó las dos puntas, y lo puso en la cazuela, su marido le preguntó, por qué lo hacía, y ella le respondió, pues porque así sabe mejor, después sin embargo, ella misma se hizo esa pregunta, así que llamó a su madre, que era la que le había enseñado a cocinar, ¿por qué me dijiste, que le cortase las puntas al jamón? le preguntó, su madre dijo, no estoy muy segura, pero sé que así sabe mejor, y así es como lo hacía mi madre, la joven entonces llamó a su abuela, y volvió a preguntar, ¿por qué le quitamos las puntas al jamón? su abuela respondió, porque si no, no cabe en mi cazuela, ¿te has preguntado alguna vez, por qué tú, tu hermano, hermana, primo, tío, comparten exactamente, igual que la bisabuela, abuela, abuelo, o algún otro antepasado, cercano? Al igual que la joven, recién casada de la historia, todos expresamos creencias, o comportamientos aprendidos, de nuestros antepasados, algunas veces, los entendemos, y otras veces, no, la mayoría de nosotros, tenemos, creencias, expresamos creencias, o comportamientos, aprendidos de nuestros antepasados, la primera reflexión, la primera pregunta que les dejo, es, si han preguntado, pregúntense en ese momento mejor, o cuando tengan el tiempo, ¿cuáles son esas creencias, y esos comportamientos, que ustedes aprendieron, de sus antepasados? ¿Cuál es esa costumbre, esa creencia, que en su familia, ha pasado de generación, en generación, y ustedes ni siquiera, se han permitido cuestionarla, porque, pues, en la familia siempre se ha hecho así, en la familia siempre se ha creído eso, en la familia, pues, nos enseñaron que así se hacía, y que así estaba bien, algunas veces, los entendemos, y otras veces, no, tal vez, tuvieran sentido, en el contexto vital, de otras personas, pero para nosotros, no siempre lo tienen, la historia del jamón, es un ejemplo simple, y divertido, pero muchos otros patrones, e ideas, son mucho más complejos, y serios, pueden tener un impacto, tremendo y duradero, ya sea positivo, o negativo, en el producto, de muchas vidas, por ejemplo, si dos personas, se casan, y tienen tres hijos, que a su vez, se casan, y esos también, tienen tres hijos, y esos nietos, hacen lo mismo, y el patrón, se perpetúa así, durante doce generaciones, todos se casan, y tienen tres hijos, el número total, de familiares, descendientes, de la pareja original, y escuchen, este número tan alarmante, será aproximadamente, de tres millones, ciento ochenta y ocho mil, seiscientas cuarenta y tres personas, aunque la joven, de la historia inicial, creía, que el sabor del jamón, mejoraba, o así le quitaba las puntas, esa costumbre, se originó sencillamente, por conveniencia, al darse cuenta, de la verdad, comprobó el tamaño, de su cazuela, y descubrió, que a ella, le cabía, toda la pieza de jamón, así, que modificó, ese comportamiento, todos tenemos experiencias, que nos hacen sacar, conclusiones del mundo, que nos rodea, estas se convierten, en filtros, a través de los cuales, vemos el mundo, los ancestros, transmiten los suyos, a sus descendientes, quienes los adoptan, conscientemente, a modo de enseñanzas, que siguen un propósito, e inconscientemente, a través, de la absorción, con el paso del tiempo, estas percepciones, de la realidad, se convierten, en la base, de los sistemas, de opinión, familiares, evidentemente, luego se añaden, y restan directrices, basadas, en experiencias, individuales, sin embargo, los supuestos, pueden durar, varias generaciones, influyendo, en incontables, miembros, de la familia, imagínate, las consecuencias, y el comportamiento, aprendido, de nuestra historia, no fuese, cortarle, las puntas, al jamón, sino, una de las miles, de acciones, insanas, que madres, y padres, les pueden transmitir, a sus hijos, lo del jamón, es algo, digamos, una historia, para explicar, un poquito, cómo adoptamos, creencias, y las creemos, como propias, como decimos, es mía, es que siempre, se hizo así, es que, yo heredé, por ejemplo, es algo que se ve mucho, en las familias numerosas, es que, ella se viste, igual que la abuela, es que ella, se comporta igual, él se comporta, igual que el abuelo, mire, tiene los mismos gustos, para todo, del abuelo, es que, en la familia, siempre nos ha gustado, que todos se vistan así, cómo vas a vestir, al niño, o a la niña, así, estas creencias, hacen mucho daño, son cosas muy insanas, que madres y padres, transmiten a sus hijos, de generación en generación, entonces, la creencia insana, ahorita, más adelante, les voy a compartir, como tal, las creencias limitantes, algunos indicadores, para reconocer, las creencias limitantes, que han pasado en familia, se van a dar cuenta, con esas creencias, igual como les digo, después retomamos el libro, también se las voy a compartir, aparte en videos, para que ustedes, en videos más cortos, hagan mucha introspección, sobre esto, porque es sumamente, importante entenderlo, acá, nos habla un poquito, sobre estos patrones negativos, los patrones negativos, tienen el potencial, de convertirse, en grandes muros, que nos bloquean, a nosotros, y a nuestros seres queridos, impidiéndonos, lograr el éxito, y la felicidad, los patrones negativos, se convierten, como grandes muros, ella acá, contaba por ejemplo, la historia, de su esposo, contaba que por ejemplo, su esposo, era un hombre, muy trabajador, que ya un día, estaba organizando, algo en la casa, y lo vio, al sentado en el sofá, muy preocupado, él llevaba varias semanas, esperando un ascenso, le prometieron un ascenso, entonces, él ya estaba haciendo, el trabajo, estaba haciendo trabajo doble, el del puesto, que le habían prometido, el de su puesto anterior, pero eso no se veía reflejado, todavía, en su pago, le seguían pagando lo mismo, y él seguía haciendo el trabajo, de dos, tres personas, entonces, él ya se sentó a hablar con él, y le dijo, mira, tú no crees, que de pronto, es que tienes alguna creencia, sobre eso, entonces, le hace como un pequeño ejercicio, de visualización, y le dice, yo veo un muro, y ella le dice, bueno, permítete derribar ese muro, y él le dice, no, el muro me dice cosas buenas, muchísimas veces pasa eso, muchísimas veces, vemos las creencias limitantes, de nuestra familia, como un muro, pero decimos, es que ese muro, me pone a salvo, yo recuerdo una novela, colombiana, no recuerdo el nombre, y en la novela, era una muchacha, que como que no la dejaban salir, y la mamá tenía afuera, como una línea amarilla, y le decía, mira, detrás de esa línea amarilla, está todo lo malo, así que tu lugar seguro, es aquí adentro, esa línea amarilla, si tú la cruzas, todo es malo, la familia se va a destruir, todos nos vamos a morir, es súper malo, no vayas a cruzar la línea, y la línea amarilla, lo único que representaba, eran los miedos de la mamá, su madre había tenido, una hija anteriormente, que había tenido pues, una, digamos, un final muy triste, pero todos esos miedos, se los imprimía su hija, la gente es mala, conocer personas está mala, hay que estar encerrado, hay que cuidarse, de todo el mundo, y bueno, la novela tiene un desenlace, ahí todo loco, pero muchísimas veces, pasa eso, muchísimas veces, nuestra familia, tiene un montón de miedos, entonces, acá nos hablaba, del muro del esposo, y decía que claro, que entendía, que en los patrones limitantes, en las creencias limitantes, de su familia, se había normalizado, que el trabajo duro, que la única forma, de obtener dinero, que la única forma, de obtener reconocimiento, era trabajando duro, era sacrificándose, por su trabajo, era poniéndose la camiseta, y sufriendo, y demostrando, así les pagaran, lo más mínimo, o así, no valoraran su trabajo, entonces, ya colocaba este ejemplo, del muro, para explicar esto, que muchas veces, esos, esas creencias, son así, que cuando empezamos, a verlas como muros, hagan de cuenta, que un día, en su habitación, frente a su cama, aparece un muro gigante, y ustedes no pueden, pasar de ahí, y ustedes pueden, ustedes no pueden, ver más allá, entonces, ustedes deciden, o sea, ustedes deciden, acostumbrarse al muro, y decir, bueno, no, es que el muro, me protege del frío, pero resulta, que el muro, no los deja salir a la puerta, entonces, digamos que ustedes, tenían la puerta acá, el muro la tapó, y ustedes se tiran, entonces, por la ventana, para no tocar el muro, pero saben, que si de pronto, le hacen un poquito de fuerza, a ese muro, lo tumban, pero se acostumbran, a verlo ahí, porque dicen, ay, pero es que es bonito, pero es que adorna la habitación, pero es que hace que la habitación, se sienta más calientita, eso pasa muchísimas veces, yo sé que son analogías raras, pero eso pasa muchísimas veces, con las creencias limitantes, las creencias que hemos heredado, vemos ese muro grandísimo, allí de generación en generación, donde pobres nosotros, es que en esta familia, todos somos muy pobres, en esta familia, todos hemos sufrido mucho, para conseguir cualquier cosa, y la vamos transmitiendo, de generación en generación, madre a sus hijas, padres a sus hijos, y así sucesivamente, hasta que te das cuenta, y miras la historia familiar, y hay un montón de personas, que se convencieron, de que tenían que vivir, en la absoluta pobreza, de que tenían, que trabajar, de una manera sobrehumana, para poder conseguir, cualquier pedazo de pan, cuando la realidad, de lo que vemos afuera, nos muestra que bueno, si bien es cierto, yo no les voy a decir, yo no creo mucho eso, de que entonces, se van a volver millonarios, de la noche a la mañana, también es cierto, que si podemos cambiar, la forma en que vivimos, cuando nos comprometemos, a hacer ciertos cambios, y a empezar, a creer más en nosotros, a capacitarnos más, a creer, en todas nuestras fortalezas, y a pagarnos, digamos, y a tratarnos, como queremos que los demás, nos traten, acá, entonces, les comparto un poquito más, permítanme aquí, un momentito, todas las familias, tienen sistemas de opinión, ocultos, y tradiciones erróneas, que se transmiten, de generación, en generación, tal vez, seamos conscientes, de la historia física, de nuestros ancestros, quizás, sepamos, por ejemplo, si somos proclives, al cáncer, o a las enfermedades, del corazón, eso es muy importante, cuando nos hablan, de la historia familiar, es como nuestra, yo no sé, yo creo que en todo lado, lo hacen, cuando ustedes van al médico, y les empiezan a preguntar, los antecedentes familiares, les preguntan, bueno, en su familia hay diabetes, bueno, en su familia hay colesterol, bueno, en su familia hay artritis, bueno, en su familia hay cáncer, y uno sí, sí, no, 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 con eso, somos muy conscientes, a eso, pero, quizás, sepamos, por ejemplo, si somos proclives, al cáncer, o las enfermedades, del corazón, pero la mayoría, no intentamos descubrir, la predisposición, de nuestra familia, a los bloqueos emocionales, y espirituales, que eventualmente, pueden ser tan vitales, para nuestro éxito, salud, y bienestar, como nuestro conocimiento, de la historia médica, sabemos, las historias médicas, de nuestros familiares, sabemos, que nos puede enfermar, cuáles son las enfermedades, que han pasado, de generación, en generación, pero, tenemos muy poca, o nula, informa, o nula información, sobre la predisposición, de nuestra familia, a los bloqueos, emocionales, y espirituales, tenemos muy poca, información, en ocasiones, o nos hacemos los locos, porque, pues, a veces pasa, que uno, digamos, crece, teniéndole tanto miedo, tanto respeto, por así decirlo, a sus padres, que se siente, asustado, de cuestionarlos, eso ya lo aprendimos, en Sanando la herida materna, que nos teníamos, que permitir, bajar a mamá, y a papá del pedestal, y teníamos, que cuestionarlos, bueno, hiciste esto bien, pero también, hiciste esto mal, pero mira, es que llevas, si de pronto, tú tienes toda la vida, diciendo, que está bien, yo recuerdo mucho, una historia, de una amiga, les voy a contar ahora, yo me voy acordando, de historias, a medida que voy hablando, del libro, yo me acuerdo mucho, de la historia, de una amiga, que a su mamá, le encantaba vivir, en casas pequeñas, entonces a su mamá, le encantaba vivir, en casas pequeñas, donde tenían, solo la cama, tenían pues, la neverita, el televisor, las cositas básicas, mi amiga empezó a trabajar, le empezó a ir bien, entonces le decía, mira mamá, alquilemos, podemos permitirnos alquilar, una casa más grande, mira mamá, podemos comprarnos, unos muebles, mira mamá, podemos cambiar, la cama, mira, podemos reformar, la casa, y la mamá le decía, no, a mí me gusta vivir así, mi mamá vivió así, mi papá murió así, nosotros nos criamos, en un espacio pequeño, entonces, ¿para qué? ¿para qué vamos a cambiar la cama? Si ahí dormí, yo con su papá, ahí la engendramos a usted, no, 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 bueno mamá, quiero comprar unos muebles, a mí eso no me gusta, a mí eso no me gusta, en mi casa nunca hubo muebles, nos sentábamos en sillitas, entonces, ¿para qué vamos a comprar muebles si a mí no me gustan? Y mi amiga por muchos años, muchos años en serio, estuvo allí como creyéndose esas, esas creencias limitantes de su mamá, de bueno, si es que en un espacio pequeño estoy bien, y se le presentaban oportunidades laborales, donde pues le iba muy bien, oportunidades de seguir estudiando, de profesionalizarse en lo que hacía, pero no las tomaba, porque decía no, pero es que, es que el tiempo, es que es verdad, o sea, en mi familia, nadie estudió, y miren, todos tienen su casa, todos tienen su espacio, pero estaba en esa burbuja, de todas las creencias limitantes de su familia, las creencias de sus abuelos, las creencias de sus tíos, las creencias de sus primos, y casualmente todos estaban encerrados, como en la misma, digamos como, acá le decimos a eso cuadra, no sé, creo que en México le dicen como colonia, algo así, como barrio, todos estaban ubicados en el mismo lugar, con las mismas creencias, mi amiga afortunadamente, le llega como una oportunidad laboral, puede salir un poco de ese espacio, conoce a una persona que le ayuda, como a abrir toda su visión del mundo, y se da cuenta que listo, que es que ella se estaba creyendo, esa visión de su mamá, de que no, pero es que es verdad, unos muebles para qué, eso para limpiar polvo, pues si te lo podías permitir, podías hacerlo, pero la creencia de su madre, tantos años después, hasta la última vez que hablé con ella, sigue siendo la misma, sigue en la misma cama que tiene hace 50 años, porque es que le encanta su cama, y para qué la va a cambiar, así el colchón, ya usted se siente, y no rechina, sino que eche polvo, lo viejo que está, muchísimas veces pasa eso, muchísimas veces nos identificamos, con esas creencias, y decimos, ay no, es que, pues en mi familia siempre se ha hecho así, para qué me voy a poner a inventar, para qué me voy a poner a hacer otra cosa, y nos creemos, y nos mentimos a nosotros mismos, y nos convencemos, que es lo peor, y eso es lo peor de todo, que nos convencemos de que, no, yo quiero hacer las cosas así, acá me hacen un comentario que es muy cierto, y muchísimas gracias por eso, porque no es sólo en lo material, también es en lo emocional, también en la forma de alimentarse, estas creencias, abarcan un montón de cosas, y como les digo, yo les hago como pequeños ejemplos, cuando hagamos el análisis del libro, recuerden que ustedes tienen una tarea, que es decirme en los comentarios, si quieren que analicemos este libro completamente, que hagamos el análisis, como lo hacemos acá en Mentes Positivas, vamos a ir aprendiendo, cómo, esas creencias van más allá, de lo material, yo les coloco como ejemplos, bueno, acá vamos a empezar entonces, a concientizarnos, lo que significa, ver más allá, de las creencias limitantes, de nuestra familia, y acá, ella nos cuenta como una historia personal, como para entrar en contexto, hace algunos años, mi madre me hizo una visita, en una calurosa tarde de verano, apareció en el umbral de mi puerta, la noche anterior, del día en que le iba a dar una fiesta, a una amiga embarazada, en esa época, yo tenía cuatro niños, pequeños, menores de seis años, y tres de ellos, no se llevaban más de un año, solía estar cansada, y un poco irritable, correteando, por una casa llena de ropa sucia, con juguetes tirados, en prácticamente todos los rincones, y huellas, en casi todas las paredes, mi madre, entró por la puerta, echó un vistazo a su alrededor, y me preguntó, ¿cómo vas a dar una fiesta, a una embarazada, aquí el día de mañana? en realidad, esa era una buena pregunta, como estaba acostumbrada, a dormir poco, debido a la crianza, de los bebés, año tras año, le expliqué, que probablemente, me pasaría, la mayor parte, de la noche levantada, limpiando, y cocinando, mi madre, se cansó, solo de pensarlo, me anunció, que tenía otras obligaciones, y que no podía, quedarse a ayudar, a los cinco minutos, se había marchado, pero al irse, hizo un comentario, que se me quedó en la cabeza, hasta un buen rato después, aquí nos va a hablar, de una creencia, que ha pasado en su familia, por generaciones, y ese día, la identificó, no olvides, las huellas, esas, sobre la mesa del café, no me lo podía creer, cómo podía detectar, esas manchas, entre la alfombra sucia, el polvo, los juguetes, los llantos de los niños, y el timbre del teléfono, su observación, me llenó de rabia, me pasé la tarde, pensando en lo que había dicho, en por qué, lo había hecho, y en cómo me había, sentido, a causa de esas palabras, qué mensaje subyacente, conllevaban esas pocas palabras, por qué me habían provocado, tanta emoción, si tienes en común, conmigo, mi tradición familiar, de mantener el hogar inmaculado, tal vez, te veas reflejado, en algunos recuerdos, de mi infancia, cada vez que venía, mi abuela France, de visita, y mientras se quedaba en casa, o casi en cualquier parte, subía las escaleras, inclinada, recogiendo pelusas, si me llenaba, un vaso de agua, y salía de la cocina, durante más de un minuto, cuando volvía a entrar, mi vaso, ya estaba en el lavavajillas, si utilizaba, el lavabo del baño, aunque solo fuera, para lavarme las manos, ella lo limpiaba con Windex, o me pedía, que volviera a limpiarlo, teniendo esto en cuenta, tendría que sorprenderme, de que mi madre, fuese perfectamente, capaz, de detectar, esas huellas, sobre la mesa del café, a pesar del desorden, que la rodeaba, para mi madre, mi abuela France, y mi abuela Katherine, tener un hogar limpio, y ser una buena cocinera, eran de extrema importancia, yo aprendí de ellas, que las buenas mujeres, mantienen sus casas limpias, y preparan comidas sabrosas, me resultó fácil asumir, por tanto, que quienes no lo hacían, eran mujeres malas, cosas así, cosas tan simples, como esto, de, de bueno, es que mi mamá, cuando llega a mi casa, o mi papá, cuando llegue y me visita, solo ve lo malo, en lugar de decir, ay mira, qué bueno lo que hiciste, empieza a decir, o si va a mi trabajo, si le cuento de mi trabajo, empieza a criticar, cuántos de nosotros, a cuántos de nosotros, nos pasa, y me incluyo ahí todo, a cuántos nos pasa, que nuestros padres, cuando nos visitan, o bueno, no nos va, no cerramos solo nuestros padres, porque es que esto se abre, aquí ya no estamos hablando, solo de papá y mamá, estamos hablando abuelos, tíos, hermanos, primos, acá ya estamos incluyendo, todo el mundo, cuando nuestros familiares, nos visitan, en lugar de simplemente, o felicitarnos, o decirnos, mira qué bien, muchas gracias por recibirme en tu hogar, está muy bonito todo, así está hecho un desastre, empiezan a criticarnos, y a decirnos, esa pared quedó mal hecha, uf, ese trabajo se lo hicieron mal, esa pared está mal pintada, ese jardín está horrible, y a veces uno dice, no, sí, es que poca gente fastidiosa y envidiosa, no, pero también son creencias, algo dentro de ellos, algo dentro del sistema familiar, algo del sistema familiar de creencias, se ha dicho que está bien, no alegrarte por los logros de los otros, sino criticarlos, que es que si no tienen las cosas, como las hacía el abuelo, la abuela, como nos enseñaron en casa, entonces algo estaba mal, acaso el desorden de mi cuarto de estar, implicaba que yo era una persona terrible, que era menos que otras, o que no era suficientemente buena, la respuesta es no, obviamente, pero en ese momento me sentí, como si fuese una terrible esposa, ama de casa y madre, en esa calurosa noche de verano, mi tradición familiar, una casa inmaculada, me limitó, es posible que la intención de mi madre, fuese buena, pero sus palabras hicieron, que me sintiera despreciable, como si estuviese dejando de cumplir, un requisito, tacito, ahora vamos a hablar, de las creencias familiares, costosas, todas las familias, transmiten tradiciones, algunas promueven el éxito, fomentan el amor, y sirven y sanan, a quienes eligen participar, pero algunas costumbres, no aportan nada bueno, para que una familia, incluso una sociedad, sane y experimente alegría, paz y amor a largo plazo, esas prácticas oscuras, abusivas y odiosas, deben eliminarse, todas las familias, transmiten tradiciones, algunas promueven, cosas buenas, el éxito, la confianza en sí mismo, fomentan el amor, sirven y sanan, a quienes eligen participar, son familias, que buscan, que sus miembros, estén bien, que se preocupan, por el bienestar del otro, que construyen, como estos lazos, estas cadenas de apoyo, de yo estoy para ti como hermano, yo estoy para ti como hermana, pero hay familias, que no hacen esto, hay algunas costumbres, hay familias, no aportan nada bueno, simplemente, hay familias de desconocidos, más adelante, yo tengo este tema pendiente, con ustedes, más adelante, vamos a tocar, el tema de la familia, desde un punto de vista espiritual, y vamos a hablar, de por qué elegimos nuestra familia, vamos a hablar de los clanes, vamos a hablar, de las familias del alma, para entenderlo, desde otro punto de vista espiritual, si a ustedes les gustan, esos temas como a mí, pero, desde este punto de vista, así bien terrenal, bien material, hay familias, que lo único que hacen, es que se contaminan, entre sus miembros, que en lugar de alegrarse, por el triunfo, o por el éxito, de un hermano, de un hijo, de una madre, de un primo, o de un sobrino, simplemente sienten envidia, simplemente descalifican, los logros del otro, y estas costumbres, se tienen que eliminar, para qué, para poder experimentar, alegría, paz, y amor a largo plazo, para poder darle amor, a mis hijos, para poder enseñarle, a mis hijos, a amar a los suyos, y así, y así, seguido, es muy importante, que yo corte todo eso, es muy importante, que yo deje de identificarme, con esas creencias, de mi familia negativas, otras costumbres, pueden contener, algo de las dos ideas, en mi experiencia personal, mis parientes, transmitieron, cosas buenas, y cosas malas, existe alguna forma, de eliminar las negativas, y de conservar las positivas, la buena noticia, es que sí, el objetivo, de este libro, es enseñar, a los lectores, a hacerlo, y la finalidad, de este capítulo, es aprender a identificar, el comportamiento, heredado, ahora, ustedes se preguntarán, entonces, qué sentido, tiene identificar, tradiciones, por qué, deberías tomarte, un tiempo, para identificar, tus creencias, o tradiciones familiares, hay algo, que pasa muchísimo, que muchas personas hacen, y esto, lo estuvimos hablando, en manual, para no morir de amor, no sólo, en las relaciones, de pareja, sino, en las relaciones, en general, hay personas, que les gusta, esconder el problema, bajo el tapete, hay personas, que esconden, la basura, bajo el tapete, entonces, por ejemplo, esto es un mueble, yo lo tengo acá, con una cobija, porque pues, acá, el gato, me lo arañó, y me lo volvió nada, pero ese mueble, me gusta mucho, entonces, yo pues, no le voy a cambiar la tela al mueble, escondo lo fuego del mueble, con una cobija, muchas personas, hacen eso, con los problemas, no los afrontan, y dicen, yo no me voy a poner, a perder tiempo, y he conocido personas, he trabajado, con personas, muchos me han escrito, en comentarios, muchos me han enviado, correos, y me han dicho, pero es que yo, ¿por qué me tengo que poner en esas? Si mi familia, si mi mamá y mi papá, no fueron responsables, en su crianza, ¿por qué me tengo que cargar yo con eso? En muchas terapias, me he encontrado con personas, que me dicen eso, es que, yo me siento, que yo soy una víctima, o sea, ¿por qué me toca a mí esto? ¿Por qué tengo que ponerme yo, a averiguar en la historia de mi familia? Acá nos da, dos razones, de por qué tenemos que hacerlo, la primero, porque al hacerlo, te comprenderás mejor, y también entenderás mejor a los demás, y la segunda, te ayudará a enfocar claramente tu energía, en la consecución de tus objetivos, porque cuando estamos lastimados, cuando estamos enojados, cuando tenemos resentimiento, cuando nos sentimos unas víctimas, pues no podemos alcanzar lo que queremos en la vida, porque no nos vamos a enfocar, porque hablamos, yo les he estado compartiendo, les recuerdo otra vez los pequeños videos, otra vez recordándole las cinco heridas, que impiden ser uno mismo, esos videos no se los estoy compartiendo a drede, se los estoy compartiendo, porque más adelante vamos a hablar de un libro, que se llama, transformar las heridas de la infancia, hemos hablado de bueno, es que cuando yo tengo la herida del abandono, sucede que me relaciono con personas, que abusan de mí psicológica, y emocionalmente, es que resulta que cuando yo tengo la herida de rechazo, voy por ahí por la vida, arrastrándome a las personas, para que no me abandonen, cuando yo tengo la herida de traición, cuando yo me siento traicionado, significa que necesito, tener la garantía, de que las personas no me van a abandonar, y trato de controlarlas, porque no sé demostrar mi amor, sino que las controlo, sino que trato como de, venga, deme pruebas de que me quiere, y estoy todo el tiempo ahí esperando, que me dé pruebas, cuando yo tengo la herida de injusticia, siento que no merezco nada, siento que todo lo que hago está mal, me subestimo, subestimo mis capacidades, y siento que los demás están conmigo, porque me están haciendo un favor, cuando yo tengo la herida de humillación, siento que estoy en este mundo estorbando, siento que todo lo que hago está mal, y que los demás me hacen el favor, de darme su compañía y su amor, esa es una de las cosas muy importantes, de reconocer las heridas, porque cuando nosotros identificamos, esas creencias, esas tradiciones, nos enfocamos, enfocamos nuestra energía, nuestros esfuerzos, y nuestros pensamientos, en la consecución de nuestros objetivos, porque cuando seguimos heridos, cuando seguimos enojados con mamá, con papá, o con al abuelo, o con nuestra familia, pues simplemente no nos enfocamos, porque algo dentro de nosotros, sigue doliendo, seamos conscientes, o no seamos conscientes de esto, las tradiciones familiares, que dificultan tu capacidad, de amar, comprender, y triunfar, son erróneas, porque atrofian tu capacidad de crecer, si trasciendes los aspectos restrictivos de tu legado, tu capacidad de lograr tu potencial aumentará, el hecho es que todas las creencias familiares limitantes, influyen en la autoestima de una persona, acá hay otra razón, de por qué tiene sentido, y por qué es importante identificar esto, porque todas las creencias familiares limitantes, influyen en el autoestima, en la autoestima de una persona, si por ejemplo, yo soy una persona en mi familia, no les gustó estudiar, no les gustó, simplemente no les gustó, y yo soy un niño, soy una niña, un adolescente, que digo, no, es que a mí me encanta estudiar, mira, a mí me encanta hacer cursos, a mí me encanta aprender cosas, yo estoy en un trabajo, y si siento que no me valoran, pues busco algo mejor de acuerdo a mis capacidades, es que yo siento que yo me merezco, es que siempre hemos vivido en un lugar, que por ejemplo, no sé, en un pueblo muy pequeño, donde todo el mundo se conoce con todo el mundo, y yo digo, no, es que yo quiero salir de ahí, yo me quiero superar, ¿cómo me ve el resto de la familia? Hay dos caras, hay familias que te apoyan, que te dicen, hazlo, tú puedes, o hay familias que te critican, y dicen, ay, es que se cree otra familia, es que no será, que es que se ha adoptado, ese seguro lo encontraron en una caja de cartón, afuera de un centro médico, porque nosotros no somos así, vea, Pedro lleva 50 años en el mismo trabajo, y, ¿por qué se va a salir? Vea, Marielita tiene la misma tienda hace 40 años, y usted no la ve ahí feliz, y claro, la pobre Marielita resulta que es que quería ser modelo, pero la mamá le dijo que, en el pueblo no se modelaba, que iba a ser la reina la yuca, entonces ella montó una tienda, entonces así pasan muchísimas cosas, así pasa muchísimo con las creencias familiares limitantes, cuando no las creemos, nos limitan, valga la redundancia, nos hacen dudar de nuestra autoestima, porque decimos, bueno, pero es que de pronto tienen razón, de pronto es que yo no lo merezco, esta información es vital, pues en el núcleo de una diversidad de comportamientos disfuncionales, como la drogadicción, el alcoholismo, el abuso sexual y físico, y otras adicciones, nos encontramos con una autoestima baja, hay que sacar a la luz cualquier enseñanza, que haya podido destruir tu sensación de valía, ten en cuenta que cualquier información, enseñanza, tradición, valor o proyección, que te genere disgusto, u odio por ti mismo, es un engaño, eso se los voy a repetir, y se los voy a dejar mañana, el lunes se los voy a dejar en una frase, ten en cuenta que cualquier información, espérenme, yo lo subrayo para que no me olviden, enseñanza, tradición, valor o proyección, que te genere disgusto, u odio por ti mismo, es un engaño, nos lo dice Miguel Ruiz, muy claro en los cuatro acuerdos, todo lo que atente contra ti, todo lo que utilices para atentar contra ti, con la impecabilidad de las palabras, todo lo que uses para hablar mal de ti mismo, es un engaño, los sistemas más limitantes, no se comunican conscientemente, por ejemplo, yo no recuerdo, nunca haber visto a mi abuela diciéndome, Becky, más vale que la casa esté limpia, y que aprendas a cocinar también como yo, pues si no, serás una mala persona, y un fracaso como mujer y como esposa, no, ella nunca dijo eso, de hecho, si estuviese viva, y leyese este libro, tal vez no se reconociese, transmisora de ese mensaje, al fin y al cabo, ella me quería, y hubiese hecho cualquier cosa, para asegurar mi felicidad, fue una abuela maravillosa y cariñosa, a las personas que adoran, y honran a sus ancestros, les suele costar trabajo, mirar su historia objetivamente, los hijos y nietos respetuosos, tal vez tengan miedo, de descubrir algo negativo, que degrade su buen nombre, pero, hay que entender, que descubrir patrones limitantes, no implica abrir una caja de truenos, ni buscar cosas criticables, demuestra tu disposición, a ver un proceso posiblemente erróneo, para mejorarlo, entonces, si ustedes son de los que les da miedo, cuestionar a su familia, casualmente creo que esta semana, leía un comentario, esta semana, esta mañana, ahorita, de alguien que me decía, es que mira, yo dejé mi trabajo, dejé un montón de cosas, por ir a acompañar a mi madre, le hago regalos, que no me puedo permitir a mí misma, y mi madre, todo el tiempo, me trata como si yo fuera, un trapo de piso, me humilla, y me compara con mis hermanos, y todo lo que hacen mis hermanos, por ella, si lo valora, y lo que yo hago, no lo hace, yo quiero sanar, yo quiero cortar esto, para que mi mamá, por fin me acepte, y me quiera, esa no es la finalidad, de la sanación, y eso es muy importante entenderlo, que esa no es la finalidad, no es que cuando tú sanes, tu mamá, tu papá, te va a querer, y te va a amar, no, vas a entender, que eso ya no es tan importante, pero, si eres persona, si eres de las personas, que les preocupa cuestionar, a sus antepasados, si eres de las personas, que dicen, no, pero es que, yo como voy a ponerme a cuestionar, el abuelo que murió, yo me siento mal, es que el abuelo era un sol, pero es que resulta, que el abuelo era un sol contigo, como nieto, o como nieta, pero con sus hijos, no fue un suavol, entonces, acá nos dicen, que descubrir patrones limitantes, no implica abrir una caja de truenos, ni buscar cosas criticables, no esculcamos en la historia de nuestra familia para juzgarlos, para querernos mejor que ellos, no, lo hacemos para mostrar a ver lo que no está bien, lo que no está funcionando, lo que no nos ha funcionado, y de esa manera, poder cambiarlo, y poder ser mejores, para nosotros, desde hace miles de años, se nos ha transmitido, el consejo de librarnos, de las tradiciones erróneas, de nuestros antepasados, en el antiguo testamento, Ezequiel, 20, 18, nos previene, no andéis, sobre las estatuas, de vuestros padres, ni sigáis, sus opiniones, Jeremías 16, 19, afirma, nuestros padres seguramente han heredado mentiras, vanidad, y cosas que no contienen ningún beneficio, merece la pena llevar a cabo el proceso de librarte, de lo que ya no te sirve, merece la pena llevar a cabo el proceso de librarte, de lo que ya no te sirve, yo les voy a hacer a ustedes esa invitación, les voy a dejar, es que yo estoy por acá resaltando, yo estoy leyendo, resaltando, hablando con ustedes, acá estoy resaltando, porque esto, es más, lo voy a anotar acá, para que no me olvide, les voy a compartir estas frases, para que ustedes las tengan de recordatorio, apenas estemos analizando este libro, y si se encuentran de pronto, con la barrera de los miedos, merece la pena, llevar a cabo el proceso de librarte, de lo que ya no te sirve, las creencias limitantes de la tatarabuela, ya no te están sirviendo, las creencias limitantes de tu mamá, ya no te sirven, las creencias limitantes de tu papá, ya no te sirven, el miedo irracional, o con justa causa, que tu mamá o tu papá, le tenía a los cambios, ya no te sirve, si eso no te está dejando, hacer lo que quieres, si eso está haciendo, que dudes de ti, de tu capacidad, para hacer cosas grandes, o de tu capacidad, de merecimiento, simple, sencilla y llanamente, ya no te sirve, deje a buscar, una manera amorosa de hacerlo, entonces acá vamos a hablar, de escuchar y aprender, como muchas de las tradiciones, que nos ponen frenos, se transmiten, de forma silenciosa e indirecta, normalmente, a través de supuestos tácitos, su definición, puede resultar más complicada, que la de los mensajes, que se comunican deliberadamente, por esta razón, averiguar los patrones, puede suponer un reto, sobre todo, si estás totalmente comprometido, con ellos, en la actualidad, pero si practicas, te puedes volver, muy bueno, en averiguarlos, las tres claves, para reconocer, para conocer, los patrones limitantes, de tu familia, son, primero, la voluntad, de descubrir la verdad, segundo, tener intenciones honestas, y tercero, poseer la capacidad, de escuchar, receptivamente, cuando vamos a indagar, en nuestra historia familiar, tenemos, uno, tenemos que tener muy claro, estos tres objetivos, que no se nos vayan a olvidar, la voluntad, de descubrir la verdad, tener intenciones honestas, y poseer la capacidad, de escuchar, receptivamente, no vamos a indagar, en nuestra historia familiar, para ir a juzgar, a nuestra familia, para ir a criticarlos, y a decir, uy no, no, es que yo soy lo mejorcito, a esta gente lo que hizo, no, no Dios mío, y voy a ir a contarle, a todo el mundo, vea cómo le parece, que vea lo que hizo la abuela, con razón mi mamá, así, con razón mi tía, no, lo vamos a hacer, con intenciones honestas, lo estoy haciendo, por mi proceso de sanación, no para que eso, se vuelva un corrinche, no es con ese objetivo, para abrir los ojos, debes escuchar, tus propios pensamientos, evaluar calladamente, las discusiones familiares, y prestar mucha atención, a tus conversaciones, con parientes, intenta detectar, qué comportamientos, y acá, todos estos son claves, para que ustedes, empiecen a indagar, en su historia familiar, si de pronto, les queda alguna duda, recuerden que este libro, lo empezamos a analizar, desde el lunes, y volvemos a hablar un poquito, de este capítulo, lo repasamos así, superficialmente, porque pues acá, ya les estoy haciendo, el análisis, observa, qué comportamientos, son valorados, o juzgados, y observa, cuáles son, las prioridades generales, si tu familia, valora la educación, por ejemplo, tal vez, percibas, que tu valía personal, está vinculada, al nivel de estudios, que hayas completado, si la riqueza, es importante, tal vez descubras, que tu autoestima, depende, de tus ingresos, yo pude ser testigo, de esto, hace muchos años, cuando una familia, me invitó a cenar, era consciente, de que los Smith, tenían un patrón, de problemas económicos, y sabía, que algunos de sus miembros, querían ganar más dinero, miren que esa historia, súper interesante, después de la cena, escuché una conversación, interesante, varias mujeres, empezaron a hablar, de doctores, que conocían, y de cuán injusto, era que esos médicos, ganasen tanto dinero, Mary Smith, remarcó, que cierto doctor, que ella conocía, solo trabajaba, tres días por semana, y era muy rico, ella defendía la opinión, de que era injusto, implicaba, que este hombre, era malo, pues había conseguido, éxito financiero, sin trabajar muchas horas, al menos, eso era lo que creía ella, al escuchar esta discusión, pude comprender, una importante creencia, familiar limitante, de los Smith, el mensaje subconsciente, que estaban lanzando, era algo así como, tienes que esforzarte, mucho para hacer dinero, y eres mejor persona, si te esfuerzas, por lograrlo, la gente, que tiene mucho dinero, es mala, en cuantas familias, hemos escuchado eso, en cuantas familias, nos han enseñado, que es que, el que tiene un poquito más, es ábaro, que es que, el que vemos, que le va muy bien, quién sabe, en qué cosas raras está, y eso, son creencias, que vienen de atrás, eso, si nos lo dice, nuestra mamá, o nuestro papá, o nuestro abuelo, eso, eso lo escucharon, en algún lado, y se lo creyeron, te preguntas, por qué los miembros, de esa familia, tenían problemas económicos, como clan, valoraban el trabajo duro, pero no la independencia, financiera, tampoco priorizaban, el tiempo libre, las vacaciones, o las actividades lúdicas, como consecuencia, todos trabajaban mucho, tenían poco tiempo, para el ocio, y se enfrentaban, a obstáculos, para lograr, sus objetivos, esto es un ejemplo, de una tradición, que te impedirá, quererte y querer a los demás, y deberías centrarte, en descubrir, estas tradiciones, como ves, los Smith, tenían dificultades, para querer a las personas, de ingresos más altos, y poder sentirse, cómodos con ellas, y sus creencias, sobre el dinero, les hacían criticar, a los demás, con toda probabilidad, su opinión, sobre el doctor rico, estaba infundada, los médicos, y otras personas, con salarios más altos, a menudo, trabajan muy duro, y pagan un precio elevado, para triunfar, en su profesión, ahora sí, acá les voy a compartir, vamos a descubrir, ahora sí, tus patrones, familiares, tengan papel y lápiz, y si no, como les digo, si quieren, se los comparto, después en videos, aparte, nuestra sociedad, nos transmite, muchos códigos silenciosos, de un modo inconsciente, a continuación, veremos, algunas, de las nociones equivocadas, que he encontrado, mientras, ayudado a mis clientes, y a mí misma, a eliminar, ciclos familiares, destructivos, creencias familiares, que influyen, en la economía, presten atención, si esto lo han escuchado, lo escucharon, cuando niños, en su familia, ustedes mismos, lo repiten, tengo que tener, mucho dinero, para ser clasificado, como un triunfador, para tener dinero, tengo que esforzarme mucho, si no, no merezco tenerlo, soy mejor persona, si trabajo mucho, y puedo, apañármelas, sin dinero, si tengo demasiado dinero, seré orgulloso, y Dios, me lo quitará, para castigarme, es mejor, no tener dinero, pues si tengo mucho, lo mal gastaré, y seré codicioso, vale más, ser pobre, que rico, porque los ricos, son malas personas, vale más, ser rico, que pobre, porque los pobres, son malas personas, Dios, me querrá más, si padezco dificultades, si lo dejo todo, por los demás, y no me dejo nada, a mí, debo dar a los demás, todo lo que tengo, sin guardar, nada para mí, y último, no merezco, tener, lo que quiero, la lista, es mucho más larga, como les digo, después me cuentan, si ustedes quieren, que se las compartan, videos cortitos, para que ustedes puedan anotar, listo, la segunda, la segunda, perdón, lista de creencias limitantes, creencias familiares, que influyen en la salud, y en el bienestar físico, los enfermos, son personas débiles, y malas, los enfermos, son personas buenas, es preferible, padecer la peor enfermedad, o estar lo suficientemente enfermo, como para necesitar cuidados hospitalarios, tengo que ser deportista, para que mi familia, o el mundo, me valore, para ser suficientemente bueno, tengo que estar delgado, tengo que pesar más, para ser suficientemente bueno, porque las personas delgadas, son malas, tengo que tener un aspecto joven, para valer algo, es preferible, ser más mayor, y más sabio, parecer mayor, es algo bueno, es malo ser guapo, la gente guapa, no es tan inteligente, ni tan capaz, como yo, a las chicas guapas, o chicos guapos, les suceden cosas malas, para ser suficientemente bueno, tengo que ser atractivo, han escuchado, de pronto, eso, en su familia, creencias familiares, que influyen en la educación, y en el trabajo, para valer algo, tengo que acudir a una escuela respetable, y tener un título, mi educación, y mi estatus profesional, son importantes, se indican, que soy mejor, que los demás, soy mejor, cuando estoy, al cargo de otros, soy mejor, cuando no estoy, al cargo de otros, los líderes, tienen agendas políticas, y son malos, no puedo, confiar, en el apoyo, de los demás, el mundo, siempre se aprovechará, de mí, no tener éxito, es bueno, destacar, es malo, creencias familiares, que influyen, en la espiritualidad, Dios me querrá más, si me esfuerzo, dejo a los demás, todo lo que tengo, y no guardo nada, para mí, las personas, que no van a la iglesia, son malas, o las que no van, a mi iglesia, si cometo un error, Dios no me querrá, de hecho, me castigará, la gente, que cree en Dios, y que va a la iglesia, no es tan consciente, e inteligente, como yo, Dios, no existe, tengo que temer a Dios, o me castigará, Dios, quiere más a las personas, que hacen esto, que a las, que hacen aquello, no soy importante, para Dios, si voy a la iglesia, seré suficientemente bueno, creencias familiares, que influyen, en las relaciones, mejor, lo hago todo solo, pues si los demás, me ayudan, evaden, mi debilidad, evidencian, perdón, evidencian, mi debilidad, e incapacidad, las mujeres, valen menos, que los hombres, o los hombres, valen menos, que las mujeres, las personas, de una determinada raza, son superiores, debo ser puntual, en los acontecimientos, si llego tarde, eso significa, que soy malo, debo mantener, mi hogar limpio, o no seré, suficientemente buena, las necesidades, de los demás, son más importantes, que las mías, las relaciones, duelen, así que estoy mejor solo, el matrimonio, es malo, el amor, es doloroso, y esto es común, en familias, con historias, de abuso, entonces, no sé si ustedes, en cuántas, en cuántos de esos indicadores, se vieron identificados, en cuántos, vieron la historia, de su familia, dijeron, mira, en mi familia, se dice esto, en mi familia, siempre ha habido, esta creencia, sobre el dinero, sobre la espiritualidad, sobre las relaciones, de pareja, todo eso, es muy importante, porque es trabajar, la identificación, hasta dónde me identifico, hasta dónde, esto lo es, escuchado, esto será verdad, eso será mentiras, entonces, la invitación, que les dejo, piedad, cuéntenme, ustedes me están escuchando bien, por acá veo, como un comentario, de que de pronto, el sonido está fallando, según yo, todo está bien, según yo, si ustedes me escuchan bien, me gustaría, que por favor, me digan acá, en los comentarios, acá en el chat, si me están escuchando bien, por favor, bueno, la invitación, que les hago, para este fin de semana, es que reflexionen, sobre estas preguntas, que les dejé, acá, se tomen el tiempo, de identificar, de estas creencias, con cuáles, ustedes se sienten identificados, cuáles pueden decir, sí, mi familia, hace esto, en mi familia, se decía esto, en mi familia, decían, mi mamá, mi abuela, mi tía, etcétera, 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 hacían esto, y miren, resulta que es que, yo sí creo eso, resulta que es que, yo sí creo, que, que no me merezco el amor, que Dios no se acuerda de mí, que Dios ni siquiera debe saber, que yo existo, y yo aquí preocupada, entonces, si ustedes se identifican con eso, les hago entonces, la invitación, a que se tomen el tiempo, este fin de semana, acá en Colombia, es un fin de semana largo, yo no sé, en otros países, acá hay feriado, festivo, entonces, es un fin de semana, larguísimo, pero, que se tomen el tiempo, este fin de semana, que se regalen unos minuticos, para ustedes, ustedes se dan cuenta, que bueno, yo hago los análisis largos, a veces el libro, en audiolibro, dura una hora, y yo abro seis horas del libro, pero bueno, esa es la idea, pero también, que se tomen el tiempo, de pronto, de ver, con cuáles de estas creencias, se identifican, ustedes dicen, ah caramba, es que mi familia, sí decían eso, sobre el dinero, es que sí decían eso, sobre la espiritualidad, es que claro, dijeron que en la familia, siempre habían tías solteronas, y resulta, que es que yo me quedé solterona, venga, me convertí en la tía, de la tía, de la tía solterona, entonces, es muy importante, también evaluar todo eso, las dos invitaciones, que les dejo, mañana, mañana no nos vemos, mañana no nos vemos, pero mañana les comparto, ahora sí, el análisis completo, de Manuel, para no morir de amor, ya todito, para que lo escuchen, les hago la invitación, muy cordial, para que vayan, acá les dejé el enlace, de la ventana de tu alma, allí, estoy compartiendo, un reto de 28 días, de gratitud, háganlo, escuchen los videos, y van a ver, cómo las cosas, empiezan a cambiar, ahí, después vamos a hablar, de unos testimonios, de gratitud, que les voy a compartir, en ese canal, entonces vayan, suscribanse, activen la campanita, de notificaciones, estén pendientes, de los videos, ahorita al finalizar, este video, allá se comparte, el día 2, del reto de gratitud, y la otra semana, por ahora, los está compartiendo, mi esposo con su voz, por la otra semana, les voy a compartir, unos diitas también, con mi voz, como para que me escuchen, por allá, ya que me escuchen, por acá, también, yo sé que muchos de ustedes, me siguen en Literatura Universal, que es mi canal secundario, allí voy a empezar, a analizar, y hablar del libro, el libro de oro, de Saint Germain, yo sé que muchos de ustedes, me conocen por ese libro, lo tenía olvidado, pero justamente, ahora estoy estudiando, algo que me volvió, a encaminar, en los caminos de Saint Germain, de los rayos, los violetas, y entonces yo dije, ay Dios mío, no existen las casualidades, entonces se los voy a ir, compartiendo, ¿yeron? Y bueno, invitación, si quieren que les comparta, estas creencias, así, en un video corto, como para que las escuchen, aparte, segundo, que me digan, si quieren, por favor, después en los comentarios, porque este chat, pues ya, yo no lo vuelvo a mirar, en los comentarios, si ustedes quieren, que yo les analice, el libro completo, que desde el lunes, aprendamos, empecemos a analizar, el libro completo, aunque yo creo que sí, yo creo que les gusto, tienen cara de que les gusto, entonces los voy a terminar, de leer por acá, a ver, yo no sé dónde me quedé, tú, tú, Paola, muy buenas noches, ay, saludos a Guarnel, el clima de Guarnel, es como el día cuando llovivo, que es frío, Esperanza, Mariela Luz, muy buenas noches, Adri, Ailín, hola, muy buenas noches, Fabiana, Miriam, Luz María, buenas noches a todos, gracias, Dani, creo era un pescado, que era un pescado, me perdí, que me preguntabas, Luz María, Luz María, Luz Marina, no alcanzo a ver que me preguntaste, si es de mi pecera, está en mi biblioteca, Shirley, hola, muy buenas noches, Alma, hola, muy buenas noches, muchas gracias a ti por tomarte el tiempo de estar acá, muchas gracias a todos, gracias, me alegra que les haya gustado el mural, es que se acuerdan que yo les dije que yo me cambié por otro cuarto, y empecé a hacer cambios, y solo me han visto en este ladito de acá, donde se ve esta repisa, esta repisa la puse acá, porque la idea también es grabar aquí con este mural, tengo uno de elefante con el árbol de la vida, precioso, la otra semana se los muestro, lo tengo acá al frente, sino que es que ahí tengo unas lámparas, y un desastre que no puedo organizar, Angélica, muy buenas noches, hola, muy buenas noches, Diana, qué gusto verte por acá, Luz, lo material, muchas gracias por tu comentario, Diana, Shirley, Compu, muy buenas noches, Vanila, hola, Rosalba, María Guadalupe, un gusto verte por acá, Ornella, ¿cómo accederá a esto? Cuéntame a qué, a qué, al libro, al taller del que estaba hablando, en realidad, creo que ya finalizaron inscripciones, no sé, pero igual yo se les voy a compartir, yo hago el taller, yo estoy por ahí haciendo un montón de talleres, que después les cuento el chisme, en un montón de cosas que me metí, y yo para qué les voy contando, y la idea es que cuando lo termine, voy a hacer un pequeño sorteo, para compartirles a ustedes la información, y todo el método, listo, Claudia, hola, muy buenas noches, un amigo, él me comentó que su vida se ha vivido en dos, su madre otra vez fue de la muerte de ella, en base a ello me podría indicar, bueno, hay libros en cuanto a pérdidas, los duelos, ustedes saben que para los duelos, cuando perdemos a alguien importante, hay muchos libros que nos enseñan cómo hacerlo, entonces, pero lo más importante es ver en el estado en el que está la persona, si tu amigo está muy afectado, si es importante acompañamiento terapéutico, un libro muy bonito, cuando estamos hablando de pérdidas, es muchas vidas, muchos maestros, este libro nos recuerda que hay algo más, nos recuerda que las personas que amamos, nos las volvemos a encontrar, y que el amor nunca muere, entonces, uno de mis libros recomendados para esos casos de duelo, piedad, muy buenas noches, Diana, María Guadalupe, que termino de saludarlos por acá, muchas gracias a todos, por confirmarme que el sonido estaba bien, María Guadalupe, cuando yo era chica, me enseñaban que Dios castigaba si uno se portaba mal, a todos, a mí también, me decían que Dios estaba ahí mirando todo lo malo que yo hacía, y yo decía, Dios mío, qué tan malo hago yo como con cuatro años, aunque yo una niña tremenda, eso sí no lo puedo negar, pero pues, no, con el tiempo entendí que Dios no estaba enojado conmigo, que nos queremos, que nos queremos, y que Dios me quiere, y eso, un camino largo de espiritualidad, que todavía sigo ahí, después les cuento bien la historia, Miriam, Diana, muy buenas noches, el libro del poder de la hora es fantástico, y es precioso, yo les tengo a ustedes dos análisis, uno acá en mi canal, en este canal principalmente expositivas, y otro que también hice por allá en Literatura Universal, ese libro, el poder de la hora es hermoso, después yo creo que lo voy a retomar como para darles clipsitos, bueno, Miriam, muy buenas noches, Luz María, Ornella, Iván, Iván, ay, yo creo que el domingo, yo tengo pendiente con los miembros oráculo, hace como un mes, yo creo que deben de estar, que se salen, y que no vuelven a hablar, pero, el domingo, listo, el domingo hacemos oráculo, el domingo o el lunes, yo les aviso, domingo o lunes, pero la otra semana hay oráculo angelical, es que yo les cuento después a los miembros la historia, porque no nos hemos visto, listo, pero es una buena historia, va a valer la pena cuando les cuente el chisme, Fabiana, Diana, Ornelia, me termino de despedir de todos, de verdad, muchísimas gracias por estar acá, que tengan una noche muy bonita, de verdad, muchas gracias de nuevo por tomarse el tiempo de estar acá, que tengan un feliz resto de viernes, un feliz fin de semana, si pueden descansar, descansen, dedíquense tiempo para ustedes este fin de semana, y si tienen que trabajar, háganlo con la mejor actitud, que todo lo que hagan tenga su sello personal, y van a ver como todo sale mucho mejor, recuerden unirse al reto de los 28 días de gratitud, en la ventana de tu alma, que por allá mi esposo amado está compartiendo un montón de videos súper chéveres, y yo también voy a estar por allá hablando y conversando, entonces bueno mis queridos, ha sido un placer, sueñen bonito, vivan bonito, adiósito, y de nuevo, de corazón, muchísimas gracias por estar acá, adiós.